Me ha pedido que deje de amarte, que no sigue existiendo el cariño Yo no soy quien reparte el destino, solo siento derecho de amar Soy culpable no más de quererte, de morir si tú quieres matarme Si por eso quieren vacilarme, soy culpable por darte mi amor El amor cuando nace es un niño, inocente prendido del alma Va buscando sosiego y la calma, y unos brazos que le den calor Cuando vieron mis ojos los tuyos, ojos lindos que abrazan el cielo Me bordaron mi mente de anhelo, con gigante pasión te adoré Me han pedido que deje de amarte, mi delito es llevarte en mi mente Dime tú si es pecado adorarte, sobre todo y por todo no más El amor cuando nace es un niño, inocente prendido del alma Va buscando sosiego y la calma, y unos brazos que le den calor Deje de amarte, mi delito es llevarte en mi mente Y unos brazos que le den calor Que te hagan, y unos brazos que yo le den calor Si es pecado adorarte, sobre todo y por cierto Tiene de la calma, y unos brazos que le den calor Gracias.